¿Qué es el proceso de sustentación y el proceso de titulación? El proceso de titulación es un proceso ya individual que cada uno de ustedes deberá definir, pero uno es requisito del otro. Entonces vamos a revisar algunos aspectos, luego yo hago un arco para algunas preguntas, para que las preguntas no queden al final y que nos vayan quedando elementos informativos. El título dice, o ocorre, el título de segunda especialidad en el Instituto Pedagógico Nacional no Público se otorga a través del examen. Este examen consiste en la sustentación satisfactoria de un proyecto de investigación-acción, que es un documento innovador, elaborado y desarrollado por el docente participante a través de sus bloques temáticos. El mismo que expone de manera crítico-reflexiva los resultados de la aplicación de la propuesta de mejor. Eso dice el reglamento. Yo he sacado algunos aspectos del reglamento para compartirlos ahora con ustedes, pero el reglamento completo y este PPT lo van a tener en la plataforma. Entonces yo les pido que luego lo revisen, lo lean y lo relean para que en la segunda reunión, si surge un nuevo funcionamiento lo puedan hacer y yo pueda darles las orientaciones o las respuestas. Entonces esto, como ustedes ven, es válido para todas las especializaciones que la institución ofrece y nuestra especialización que está en el rango de lo exigido, porque hemos trabajado en el proyecto de investigación-acción y nuestro informe responde a estas condiciones. Este es el título que ustedes van a contar. La mención del título es Según la especialidad en investigación y didáctica en el área de comunicación, nivel de educación secundaria, de educación básica, reglamento. Ustedes son uno de los pocos grupos, solo las especializaciones de 2012-2014 son las que tienen esta mención. Y si no me equivoco, solo hay dos grupos, ustedes y un grupo de San Marcos. Nadie más. El grupo de 2013-2015, las especializaciones de 2013-2015, porque hay una que nosotros también tenemos aquí, que son colegas de ustedes, seguramente muchos de ellos, ya no tienen la mención en investigación, solamente en didáctica. ¿Y eso por qué? Porque el TDR nuestro especifica que la mención debe de salir con estas características. ¿Sí? Pero que quede claro, usted no es un diplomado, no es una especialización, es una segunda especialización. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos ciertos requisitos para adoptar el título. El primero y el segundo, yo a ustedes lo han cumplido, porque si no, no estarían aquí. Son los documentos que ustedes ya han entregado o deberían de haber entregado a las coordinaciones. Un impedimento grande para comenzar a hacer el trámite de sustentación es no tener los documentos concretos. Entonces, por favor, si no han regularizado la entrega de documentos, lo tienen que hacer a la brevedad posible. El tercer aspecto, el C, es un requisito importante, aprobar el currículum establecido en el programa de segunda especialidad en los bloques temáticos y total de créditos establecidos en el plan de su. Ustedes para sustentar, tienen que haber concluido satisfactoriamente con todos sus cursos y haber cumplido con el ventaja respectivo. Asumo que todos vamos a salir aprobados, porque ya hemos llegado al tercer ciclo satisfactoriamente, así que el cuarto con mayor razón. Dice, el siguiente requisito es registrar al término de su estudio de la segunda especialidad un promedio ponderado acumulado final no menor de 14. 14. No hay problema porque todos ustedes aprueban sus cursos con mínimo 14, por lo tanto el ponderado es de 14 a más. Luego dice, aprobar el promedio permitido, aprobar en el promedio permitido, no menor de 14, el examen de sustentación. Entonces, su examen de sustentación también tiene que lograr un promedio de 14 o más de 14, ¿no? Para poder aportar el título. Si hubiera por ahí alguna situación que asumo, no la va a ver, realmente no pruebe la sustentación, siempre hay una segunda posibilidad de sustentación, ¿no? Pero hay un trámite que hay que hacer para regularizar esta situación. Pero no, eso no lo vamos a detallar porque no va a ser así. No, no va a ser, no lo va a ser. Bien, luego tenemos el flusograma. Ustedes tienen ahí el flusograma. A ver, miren, hay un flusograma de sustentación y uno de titulación. Ahorita les van a entregar, todos tienen que tener. No sé si quieren que lo revisemos en el PPT. Lo que pasa es que son procedimientos administrativos, todos. ¿Cuál es el propósito de entregarles este flusograma? Si ustedes conocen, ¿cuáles son los procedimientos? Vamos a mirar, miren, este flusograma es de los procesos administrativos. En realidad, la idea no es que nos lo aprendamos ni que... Porque son procesos que de todas maneras se van a llevar a cabo. Lo único es que es importante que ustedes conozcan que todo lo que concierne a sustentación y titulación no solamente responde a ciertos procedimientos, sobre todo a sustentación académico, sino también administrativos. Entonces, ustedes tienen acá las partes, ¿no? La primera parte dice la sistematización de los informes académicos administrativos de las dictancias competentes. Son los informes que tienen que hacer sus docentes de investigación, sus acompañantes, y las coordinaciones respectivas. Y las coordinaciones respectivas, gracias, colega. Estos informes se dan a nivel de... Luego, este informe tiene que llegar a la preparatura de proyectos, que en este caso a mi persona, para hacer la determinación de actitud para el examen de titulación. O sea, yo tengo que dar el informe final para ir informando a las instancias institucionales si ustedes están aptos para entrar en el proceso de sustentación. ¿Y eso qué implica? No implica haber aprobado todos sus cursos, ¿no? Pero fundamentalmente implica tener el informe de investigación listo. Porque yo no hago nada informando que ustedes están aptos para sustentar lo que todavía no está sustentado. ¿No es cierto? Entonces, el trabajo de sustentación es decir, el informe de investigación tiene que estar firmado por su docente acompañante y por su docente especialista en investigación o acción. Este informe firmado quiere decir que tanto el acompañante como el profesor de investigación o acción o el profesor de investigación o acción están avalando que el informe está listo a estar, listo a ser sustentado. Y pasa a la coordinación. Entonces, internamente la coordinación tiene que hacer una revisión de este documento. Si el documento está apto y avalado por la coordinación académica, recién yo puedo hacer el informe de aquellos docentes participantes que están aptos para sustentar. ¿Sí? Y luego ya vienen las otras partes, ¿no? Viene la autorización para retirar el examen que con un artículo que lo da la Secretaría General de la Institución, que está el otorgamiento de parte para la sustentación del informe de investigación que lo da la Oficina de Personal Administrativo. Se emite un cronograma de sustentación por lo general 48 horas antes de que sea la sustentación. Por lo tanto, ya ustedes tienen que estar preparados para la sustentación. Y, bueno, viene el nuevo procedimiento también administrativo, que es la elaboración de las pre-actas y actas de sustentación, que son los documentos que se llenan después que se ejecuta la sustentación, porque ustedes sustentan e inmediatamente en el proceso de deliberación, el jurado coloca las calificaciones, las notas. Y luego viene, creo que hay un último punto, ya me decía. Luego viene la evaluación, o sea, la sustentación propiamente dicha. Entonces, esos son los procedimientos. No puede ejecutar que ninguno de esos procedimientos administrativos, si no hay un informe de especialización hacia la administración de la institución, en este caso la dirección académica y la dirección de grados y títulos, comunicando que los maestros están aptos para sustentar sus informes de investigación. Es mucho mejor, y los procedimientos se viabilitan, se hacen más rápido, cuando hacemos un informe de grupos numerosos. Porque si tenemos cuatro trabajos de sustentación, no solamente cuatro van a sustentar, cuatro quiere decir cuatro maestros de sustentación que pueden cubrirse en un día. Pero si tenemos cuarenta trabajos listos para sustentar, entonces podemos proponer a la institución tener mayor cantidad de ventas de sustentación, y podríamos agilizar los procesos, no solamente los procesos de sustentación, sino también los de titulación que luego vamos a ver. Van a ser ciento cincuenta, ¿cómo? Ciento cincuenta, eso espero, 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 ya te confío, yo espero. Este, y ambas cosas deben darles a ustedes toda la fuerza necesaria para realmente cumplir un proceso de sustentación. Este es un proceso objetivo, porque fíjense, y me voy adelantando yo en una cosa, este, a ver, hay un procedimiento de sustentación a los treinta días dentro del plazo establecido, es el proceso regular. Una vez que terminamos la especialización, tenemos ustedes treinta días para ejecutar su proceso proceso de sustentación en el tiempo regular. Después de los treinta días, ya es un procedimiento que está dentro de los plazos, pero no los plazos determinados. Vamos a ver si llegamos a la diapositiva de lo que necesitan. Pero, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Un plazo regular, plazo regular y plazo postergado. El plazo regular es cuando ustedes ya están aptos para sustentar dentro de los treinta días, posteriores a la culminación de la especialización. Nosotros estamos diseñando un plan, un plan que luego va a ser tema de la siguiente reunión, un plan de sustentación para empezar a sustentar antes de eso ser en la vida. ¿Me dejo entender? Ya. Pero nosotros podemos planificar todo, pero si no están los trabajos, no hay plan que valen. Es cierto. Entonces, en la siguiente reunión vamos a trabajar este plan de sustentación, que va a ser de aquí a dos semanas. Pero tenemos que empezar las sustentaciones antes de esos treinta días, para poder lograr que la mayor cantidad de ustedes, ya que dice doscientos cincuenta, en este plazo de cuarenta y cinco días, porque más o menos estamos perdiendo quince días, más los treinta y cinco días. Pero este es el plazo en el que nosotras institucionalmente las vamos a poder acompañar, porque el programa termina, colegas, el catorce de junio. No. Siete de junio. Siete de junio. Siete de junio. Y de ahí nosotros tenemos que levantar observaciones del informe del ministerio en un promedio de diez días. Técnicamente nosotros tendríamos que estarnos reincorporando, porque nosotras estamos de licencia, tendríamos que estarnos reincorporándonos ya a fines de junio, principios de julio. Sí. Pero vamos a trabajar este mes más para que la mayor cantidad de ustedes, los ciento cincuenta participantes, termine este periodo de los cuarenta y cinco días con sus tentaciones concluidas. Después de este plazo, claro, no nos vamos a abandonar, no es que nos vamos a ver y nos vamos a ocultar, ni mucho menos. Estaremos acompañándonos, pero ya desde una distancia mayor, porque nosotros ya tenemos que reincorporarnos a nuestras labores institucionales. Y entonces ya la gestión la van a tener que hacer de manera más directa ustedes. Y es mucho más fácil hacer las gestiones todos en grupo, ¿verdad? Todos en grupo. Bueno, luego este proceso de sustentación tiene que estar sustentado en una resolución directoral, ¿no? Avalado por un informe de la dirección académica y la dirección de grados y títulos. ¿Quién prefiere las metas de sustentación? Eso es importante. La meta de sustentación está conformada por tres miembros. El presidente, que puede ser la directora de la institución, o alguna de las directoras o directores de la institución, que son cuatro, o algunos de los jefes de departamento. En este caso, la jefa de comunicación, o podría ser la jefa de investigación. La coordinadora académica, que es la profesora Yanet Zapata, y un vocal. El vocal es el docente informante, ¿no? Va a haber un docente informante que va a hacer la última revisión del trabajo. Si los trabajos ya van a ser revisados por los docentes acompañantes, por los docentes de investigación acción, y además van a firmar, yo hoy les he pedido que ellos tienen que poner su firma y sello en cada trabajo para avalar ese trabajo. El informante lo que va a hacer ya es una revisión más de formato, hacer algunos ajustes, pedirá algunas observaciones, inmediatamente ustedes levantan esas observaciones y tienen la autorización para hacer la impresión y el envasado del documento. Entonces, ya saben quiénes van a ser los miembros de las mesas de sustentación, ¿no? Pasamos al siguiente. No, pero te he dicho los 30 días, dentro de los 40 días de junio. No, ya saben. No, ya saben. Vamos, vamos. Bien, la sustentación de los trabajos de investigación se programa y se publican 48 horas antes. Entonces, ustedes, dos días antes van a saber qué día van a sustentar. No es que les van a decir en el mes de julio, usted no. Dos días antes. Por lo tanto, tienen que estar preparados. Ya, dos días antes de estar en el calendario. Pero claro, no nos vamos a sorprender ya. Si yo ya entregué mi trabajo, si mi trabajo ya pasó informante. Si ya tengo pasado mi trabajo, ya yo tengo que haber ensayado. Además, el ensayo está incluido dentro del proceso de sustentación. Ya tengo que estar listo para que me digan que el martes usted sustenta a las 10 de la mañana, ¿verdad? El acto de sustentación comprende tres fases. Tres fases. La exposición del trabajo, que más o menos tiene un tiempo de 20 minutos. Comentarios, observaciones, formulación de preguntas, porque todo eso puede hacer el jurado un promedio de 10 minutos. Y luego la deliberación, ¿no? La deliberación, que necesitan los tres miembros de la mesa, colocan las notas en las actas que se sellan y se firman, se firman y se sellan. Y luego, en este tiempo de deliberación, ustedes salen de la sala y luego son llamados a ingresar. Si ustedes ven a la luz de la vela prendida, que han aprobado su sustentación, su juramentación, ¿no? La de todas las relas más fue la vela prendida. Díganme, ¿verdad? Y en este mismo momento se hace la juramentación y el compromiso. Es un acto público, ¿ya? Ya esta norma no la he copiado porque hay varias cosas que ustedes van a leer. Todo este material va a estar en la plataforma. Yo les pido que lean la normatividad completa, ¿no? Es un acto público. Por lo tanto, ustedes pueden invitar a sus familiares, ¿no? O los que tengan la sustentación al mismo día, escuchan, pues, a sus compañeros. ¿Por qué no? Yo voy a estar en todas las cosas. Bien. Ahí está lo que, finalmente, lo que nos preocupa, ¿no? Los costos. El costo de la sustentación que incluye revisión del trabajo por informante, entario, meta de sustentación y gastos administrativos es de 250. No voy a decir que 250 soles es poca plata, son 250 soles. Pero dentro del promedio, el costo de la sustentación informadora, colegas, es un costo bastante razonable. ¿Verdad? El riesgo de presiones de edad en la universidad de San Marcos, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de San Marcos, incluyendo en la Universidad de San Marcos, el costo es más alto. ¿Sí? Ese es el costo del proceso de sustentación. Entonces, hay que ir... Hay que ir ahorrando, ¿ya? Hay que ir ahorrando, en principio, para la sustentación. En principio, para la sustentación. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? No. ¿Todo está claro? Sí. Según. Bien. Pasemos al proceso de titulación. Bien. A ver. Rapidito el fluxograma, porque este todavía es más administrativo que el anterior. El proceso de titulación es un proceso ya personal. Nosotros los vamos a acompañar dentro de esos 45 días de manera completa y directa en el proceso de sustentación. Pero los procesos de titulación ya son procesos, son procedimientos que tienen que hacer ustedes. Es una gestión personal, individual. Y estos procedimientos, esa gestión la hace aquí, en el instituto. El instituto es el encargado de hacer la gestión en la ANR. Sus títulos no son títulos de la Nación, no vienen del Ministerio. Sus títulos vienen de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Ya? Entonces, rápidamente hay una constatación del cumplimiento de los requisitos para optar el título de segunda especialidad. Hay que revisar las actas nuevamente, ver los expedientes, revisar las actas de sustentación y verificar que todo esté en orden. Eso ya lo hace la Secretaría General y la Dirección Académica. Hay un otorgamiento del título, ¿no? A través de la Secretaría General. Y luego hay el otorgamiento del grado título para el Consejo Directivo, ¿no? El Consejo Directivo tiene que aprobar el otorgamiento de estos grados. Pasa de Secretaría General y Dirección Académica a lo que es el Consejo Directivo, ¿no? Y luego hay un llenado de la matriz del registro en el IPNM de todas las personas que van a optar el título. Eso lo hace la Secretaría General, que es un documento que tiene que luego acertarse la ANR. Luego hay el requerimiento, el 5, ya he citado el requerimiento de la emisión del diploma, ¿no? Que también lo hace el participante de la Secretaría General. Ahí tienen que ustedes presentar un segundo expediente con un conjunto de documentos que ahorita vamos a ver. Y, finalmente, preparar el archivo de legajo personal. Hay una documentación que ustedes ya entregaron a la especialización, que está conformada por sus certificados, su título, su partida de nacimiento, ¿recuerda? Y otros más que ahorita ya estoy obviando. Esos documentos tienen que estar completos. Si esos documentos no están completos, no procede la sustentación menos la titulación, ¿no? Este expediente lo tenemos que elevar nosotros. Las coordinadoras me tienen que entregar esta documentación y yo tengo que hacer la entrega oficial a la institución. Pero a este legajo ustedes tienen que sumarle otro, más pequeñito, donde tienen que introducir, lo cual tienen que introducir por meta de parte con una solicitud ya para que les pidan el título y ahí tienen que complementar con los certificados de estudio de esta especialización. Los certificados de estudio están financiados por el Ministerio de Educación. Un juego, un juego está financiado. Al finalizar el programa nosotros tenemos que entregar, la institución tiene que entregarle sus certificados de estudio. Allí tengo una duda que la voy a terminar de esclarecer en la siguiente reunión y es si solamente se les pide un juego de certificados o son dos juegos. Y los documentos dicen uno, yo en algún momento he escuchado dos. Hoy todas las llamadas telefónicas que he hecho me han dicho que es uno, pero yo la próxima reunión les ratifico. Si es un solo juego o son dos. Si es un solo juego no hay problema porque es el mismo que les vamos a dar a ustedes y que está financiado por el Ministerio. El cual le sacan una copia, perdón, el cual le sacan una copia y lo hacen pedatear, pedatean su copia para que se lleven ustedes un documento también de respaldo. Y ese conjunto de certificados, o esos certificados serían los que entre en este segundo legado con una copia de DNI. Esta documentación pasa a través de mesa de parte a la administración, luego a la dirección de grados y títulos y con todo este expediente es que se hace la solicitud de los títulos a la ANM. Por eso dice, el título es que una empecería se pida solicitud de la parte interesada mediante expediente ingresado en la oficina de trámite documentario en mesa de partes del IPNM. La atención positiva procede previo a verificación del cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante. O sea, si están aprobados en términos de creditaje, si ya aprobaron su sustentación y si tienen todos sus documentos en regla, pasa esa solicitud a las instancias pertinentes. Bien, el expediente de titulación, aquí hay, a ver, aquí dice, el jefe de proyecto organiza los expedientes que obra en el programa de especialización. Los expedientes que yo les decía, los que ya ustedes han entregado, con la documentación entregada. Esa es mi responsabilidad, tengo que hacer llegar esos expedientes a la institución. Cada expediente tiene los documentos que ustedes ya conocen aquí, ¿no? Está la copia del título, la copia autenticada de los certificados de estudio, y ahí está, los certificados de estudio del programa de segunda especialidad, partida de nacimiento y copia del DNI, vigente. Lo he puesto ahí, lo he subrayado, porque quiero salir de las dudas, si son dos juegos o uno solo. ¿Por qué la duda? Porque en algún momento se habló de que estos expedientes o estos certificados tenían que quedar en la ANR. Pero también tendrían que quedar aquí, ¿ya? Entonces, tengo que todavía desnitar este asunto, ¿ya? ¿Cuánto sería el costo? El costo de los certificados. No, o sea, ustedes tienen cuatro certificados. Me parece que cada certificado está 28 soles, más o menos. Pero, ahí también hay la probabilidad de que en un solo certificado salgan los dos primeros ciclos. ¿Por qué les digo eso? Porque como todavía no se han emitido los certificados, puede ser, en lugar de que sean certificados individuales, en una sola hoja salgan los dos ciclos. Eso ya depende del formato que la institución maneje y los formatos tienen que ser de una manera aprobados por la ANR. ¿Ya? Entonces, pero los costos que se están pagando actualmente se están financiando de 28 soles. ¿No? Ahora, cuando el ministerio financia algo, si no se utiliza toda la cantidad de dinero, por si acaso, por si alguien haría... Igual el dinero se regresa al Estado. ¿No? Todos se regresan. ¿Ya? Pero el costo real es 28 soles. ¿No? 28 soles. No, el costo real. Pero lo que les estoy diciendo ahorita es que podría haber la posibilidad de que se armen los certificados de dos ciclos en un solo documento. Entonces, eso abarataría el costo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero primero, antes de hacer estas apreciaciones o de pensar en estas situaciones, vamos a definir. ¿Ya? Vamos a definir. Bien. Pasamos a la siguiente. Luego dice, trámite de titulación, expedición del diploma correspondiente al título de segunda especialidad requerida por el docente participante. Mediante solicitud. Y aquí están los documentos que ustedes tienen que agregar. Tres fotografías, tamaño de pasaporte de frente a color, en fondo blanco y con traje formal. Y recibo de pago por los derechos del título. Vamos a ver cuánto es este pago. El costo del diploma caligrafiado de los trámites administrativos y los costos de la ANR es de 400 soles. Eso es lo que cuesta el título. Los costos están establecidos con parámetros administrativos. Las instituciones no pueden lucrar con estos costos. Ahora, estos costos, hay trámites administrativos, hay en este aspecto de trámites administrativos donde aprovechan muchas instituciones para cobrar un poco más, para elevar los costos. Nuestros costos administrativos en realidad son muy bajos. Los títulos que ustedes van a tener son títulos que nos vende la Asamblea Nacional de Rectores. O sea, hay que pagar a la Asamblea los títulos. Cuando nosotros titulábamos a través del Ministerio de Educación, los títulos eran más cómodos. Cuando nuestras chicas han comenzado a tener los títulos de licenciatura otorgados por la ANR, porque antes dábamos títulos de licenciatura otorgados por el Ministerio, los costos se llegaron. Porque ellos tienen otras tarifas, otros costos. Entonces, si sumamos los 400 de titulación a los 250 de sustentación, nos está saliendo un promedio de 650 soles. No vamos a decir que es poca plata, que es plata, pero está dentro de lo que se puede pagar. ¿No? A ver, hasta ahí preguntas. Sí, por eso. Buenas tardes. Primeramente, gracias por la bienvenida que nos dieron. La pregunta es la siguiente. En una oportunidad nos mencionaron que terminando cada ciclo nos iban a otorgar los certificados de superpintes. Ahora, de acuerdo a lo que hemos escuchado ayer, al finalizar los cuatro ciclos. Ahora, al finalizar los cuatro ciclos, inmediatamente, pasado de repente un tiempo prudencial, ahí se puede hacer las gestiones para recabar esos certificados. ¿Verdad? Sí. Ahora, entendiendo que el primer juego, juego es gratuito. Y si fueran dos, nosotros tenemos que asumir esos gastos. ¿Verdad? El segundo juego. ¿En el segundo juego? ¿Eso es gratuito? Sí. Sí. Solo algunas precisiones. Es cierto, nosotros tendríamos que haberles entregado a ustedes, al culminar cada ciclo, por lo menos al iniciar el segundo, los certificados del primero. Y así sucesivamente. Hay dos razones. Dos razones. Una primera razón presupuestal, y otra razón también fundamental, es que la institución como tal, recién está implementando una gestión administrativa que pueda atender la demanda de los programas. Esta institución es igual a cualquiera de sus escuelas, un poquito más grande, un poquito más compleja, pero más o menos tiene la misma normatividad. Entonces nosotros tenemos un personal estable, personal administrativo, que se desempeñe en determinado rol con determinadas funciones para atender la formación inicial y los programas de formación continua que son propios de la institución. Pero luego se han ido sumando una serie de programas, los cuales hemos aceptado, porque el Ministerio nos convoca y de alguna manera es nuestra responsabilidad también como institución nacional. ¿No es cierto? Las instituciones privadas, muchas de ellas dicen, bueno, no quiero, no me comprometo, no... Pero nosotros no podemos decir no, porque hay un compromiso de por medio. Somos una institución de formación pedagógica y responde al Estado, pertenece al Estado, solamente responde, pertenece al Estado. Entonces nuestra gestión administrativa no estaba preparada para poder hacer, responder a todas las demandas de todos los programas. Entonces, a partir del año pasado, de fin del año pasado, se han ido implementando otras oficinas. Y por ejemplo, hoy ya tenemos una oficina con dos personas, que no, tampoco no impulso, pero dos personas, a las cuales ya se les ha dado la responsabilidad de hacer toda la gestión administrativa. Y la proyección es que esta oficina vaya creciendo, para que podamos atender con mayor pertinencia y oportunidad las demandas de las especializaciones. Por eso es que no hemos podido darles los certificados. Una razón operativa, que es esta que les estoy comentando, y una razón también de presupuestos. Los presupuestos siempre han estado muy ajustados. No es que no haya el presupuesto, lo hago cosas del presupuesto en papel y aprobado, y otra cosa es cuando ya el dinero ingresa. Entonces, la idea es que en el transcurso, en el transcurso de este cuarto ciclo, deberíamos estar entregando, tengo que entregarles a ustedes los certificados de los tres primeros ciclos, para que al concluir el cuarto ciclo, al concluir el cuarto ciclo, podamos rápidamente elaborar los certificados del cuarto ciclo, para poder tenerlos a tiempo. Entonces, ahorita la tarea administrativa realmente se va a hacer cada vez más pesada, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. En el transcurso de este tiempo, vamos a sacar ya los certificados de los tres primeros ciclos y nos quedaría solo pendiente el del cuarto ciclo, ¿ya? Y lo otro sí, si es que técnicamente necesitáramos dos juegos, uno tendría que pagar ustedes. Pero vamos a primero a deslindar esta duda. Yo en la siguiente reunión ya yo les digo, miren, son más dos juegos. ¿Ya? Sí, con el momento. El otro compromiso era, el otro compromiso era sobre el carnet, el carnet que se iba a dar por dos a dos, ¿no? Eso ya lo conversé, el trámite lo vamos a empezar a hacer en el mes de abril, porque el trámite oficial a la Asamblea Nacional de Rectores hay que hacerlo recién a partir de que ellos les piden el comunicado dando pase a la gestión de los carnet. Entonces, el mes de abril vamos, les voy a, los voy a convocar, porque finalmente es una opción también, en la que van a hacer ustedes el pago nuevamente de los costos. He consultado el costo del carnet, me dicen que hasta el momento sigue siendo igual, el año pasado pagamos 13 soles, 50, ¿se acuerdan? Y me dicen que puede ser que suba, pero 0,5 centavos de soles, ¿no? O sea, 50 centavos, posiblemente, pero todavía no hay nada oficial. Entonces, en abril nos vamos a dedicar a hacer esto de los carnet, solicitar el dinero y ver algunas fotos, porque algunas fotos no salieron muy bien en los carnet. Entonces, tengo que decir, ya, si no, si son casi todas, pagamos nuevamente las fotos, ¿ya? No hay problema, mejor, porque, por ejemplo, este, ya, esto de las fotos, que siempre ha sido un problema también, que ya más o menos lo hemos subsanado, justo la persona encargada de esta situación, de este trámite, me dicen, mira, ya tengo aquí un extra y hemos comprado una cámara especializada, entonces ya para hacer el trabajo de mejor calidad, ¿ya? Pero en abril, en abril nos dedicamos a ver lo de los carnet, porque a fin de abril es que se inicie el trámite en la Campeón Nacional de Rectores, ¿por qué? Porque el carnet, el carnet que van a tener, va a tener vigencia nuevamente otro año, otro año, ¿ya? Con fotos mejores. Sí, por eso, vamos. Mi idea era, mi idea era detectar las fotos que estaban en el cliente y solamente subsanar esas, pero si alguien más quiere tomarse una foto mejor, lo hacemos, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna otra duda, ¿ninguna otra duda? ¿Cuál es mi llamado final? El llamado de Yanet, de Meche, de todo el equipo directivo e institucional, es que por favor no bajemos la guardia, nos motivemos, nos acompañemos mutuamente para sacar adelante los informes de investigación. No digo nada de las notas, porque estoy segura que nadie se va a descuidar, pero los proyectos de investigación tienen que estar listos. Si no hay informe de investigación, nada de lo que yo les he comentado ahora procede, absolutamente nada. ¿Ya? Hay dos requisitos importantes. Los proyectos, los informes de investigación tienen que estar firmados por su asesor acompañante y por su especialista de investigación. de investigación. Esos informes firmados son los que pasan a informes de estar aptos para sustentación. Pasan rápidamente a la revisión del informante, porque si ya ha sido revisado tantas veces, solamente tendremos algunas observaciones de formato e inmediatamente sigue su curso de trámite de la sustentación. ¿Sí? A ver, escuchemos. Y de ahí terminamos. Otra preocupación que tenemos la mayoría es que los acompañantes muchas veces no están presentes en las clases de investigación y acción. Y a veces cuando van a supervisarnos hablan cosas que a veces no están dichas en el aula. O sea, prácticamente se da una confusión frente a lo que dice el acompañante, con lo que dice la profesora de investigación y acción. Y nosotros tenemos un conflicto cognitivo. O sea, lo que sí queremos es que los acompañantes estén presentes en estas clases para que ellos capten la misma información que nos da la profesora de investigación y acción. Mire, en realidad desde el principio siempre hemos tratado de mantener esta línea de compromiso y las coordinadoras están al pie y además hay la voluntad de los acompañantes. Por ahí puede ser que efectivamente en algunos momentos claves no hayan estado. Vamos a hacer ese seguimiento. Hoy hemos tenido reunión con ellos y los profesores de investigación y acción para admirar nuevamente la ruta. Y aquí a dos semanas nos volvemos a reunir porque quiero precisamente presentarles la ruta para la sustentación. ¿Ya? ¿Sí? Todos los pedidos que se han hecho, hasta oportunos y correctos, yo adicionaría de que no solamente estén presentes en las clases como de investigación y acción, sino que se hable a nivel de toda la institución y el mismo lenguaje en ese tema. Porque a veces se decía una cosa en la coordinación, otra cosa con la docente de investigación y otra diferente con la acompañante. Entonces cuando tenemos como tres indicaciones nos confundimos y no sabemos qué hacer. Y otro tema importante son los plazos. Que los plazos sean plazos que se puedan cumplir y también que los avisen, nos den los comunicados a tiempo, no a última hora. Porque a veces se dan a última hora nuevas indicaciones y eso a nosotros también nos perjudica, nos confunde. Teniendo en cuenta que además tenemos el trabajo. Estamos en las aulas, hay mucha exigencia también en ese nivel. Entonces hay como una presión fuerte que hay que tratar de resolver. Gracias. Bien. Bueno, en realidad siempre hemos trabajado en la lógica que la colega ha planteado. Si por ahí algo ha estado fuera de lugar o fuera de tiempo, me disculpen, pero ha sido seguramente porque ya ha escapado a nuestras posibilidades. Pero siempre hemos trabajado con mucha seriedad tratando de informar desde los tiempos oportunos. Y en esta situación que se genera, que yo sé que se genera, no es que la desconozca. Sé que es difícil que todos hablemos un mismo idioma. Sobre todo en relación a un tema que es complejo, que es la investigación. Sobre todo porque estamos en un proceso en el que todos nos estamos formando. Ustedes, los acompañantes, los mismos especialistas en investigación-acción. Estamos formando cuadros. Ustedes serán los próximos cuadros que salgan a trabajar, que salgan a comprometerse en los nuevos programas de especializaciones. Entiendo que hay dificultades, entiendo que ha habido deficiencias, pero sí quiero que entiendan que no es por falta de voluntad ni por falta de dedicación. Porque reuniones, coordinaciones, espacios de taller, diálogo, seguimiento de la coordinadora, a cada uno de los especialistas. Compromiso de los especialistas. Todo eso les garantizo que existe y seguirá existiendo. Pero somos perfectibles. No perfectos, pero perfectos. Acogemos las demandas que ustedes nos hacen, los pedidos que ustedes nos hacen y seguiremos trabajando para que las cosas marchen por el mejor camino. Y nosotros a ustedes también les pedimos mucha dedicación, mucho esfuerzo para sacar juntos adelante esos procesos de sustentación y que las limituras. Bien, un abrazo para todos, que tengan un bonito domingo y les vamos a gastar unos caramelitos para disfrutar la noche. Feliz día también para usted. A los delitos nos pedimos que por favor nos entreguen las listas de asistentes.